Hola mis vecinos, ¿cómo están? Y bienvenidos a este nuevo video. En esta ocasión les traigo el análisis del tráiler 2 de Spider-Man No Way Home, donde han salido algunos datos curiosos, secretos y errores del tráiler que habrán sido puestos a propósito o realmente habrán sido errores de Sony Pictures. Así que sin nada más que decir, comencemos con el video. Iniciando con el tráiler se ve que es bastante similar al primero, pero dándonos un poco más de contexto de lo que tratará la de la película. Sobre todo de los villanos, que por no decir todos, vendrán de diferentes universos donde han sido asesinados por Spider-Man o versiones alternativas de Spider-Man que obviamente sabemos que son Tobey Maguire y Andrew Garfield. Vemos que el primer encuentro entre Doctor Octopus y Spider-Man de Tom Holland él lo ataca porque cree que es el Spider-Man de Tobey Maguire cuando trae el traje puesto. Pero cuando vemos que le está absorbiendo la nanotecnología con los brazos, cuando lo ataca, la propia nanotecnología lo protege y le quita la máscara. Algo parecido a lo que vimos en Infinity War con Iron Man cuando lo ataca Thanos. Y él se da cuenta de que, oye, tú no eres mi Peter Parker. Entonces yo creo que esa es la más clara referencia de que Tobey Maguire, por lo menos en este tráiler, con esto ya es referenciado. Ya veremos más adelante sobre Tobey Maguire que otra cosa salió. En cuanto a los demás villanos, entonces nos quiere decir que todos estos, por lo menos la mayoría, sí provienen de los universos de cada Spider-Man. Aún falta ver qué pasará con Sandman porque ese villano no murió a manos de Spider-Man. A lo mejor es una versión alternativa de otro universo donde el Spider-Man de Tobey Maguire sí lo mató. Ya veremos qué pasa. Podemos ver el diseño del Duende Verde que es el mismo de la saga de Sam Raimi, pero vemos el nuevo traje o más bien armadura donde usa la capucha morada, pero además usa estos lentes que me recuerdan mucho a el arte conceptual de Spider-Man de 2002, de el Duende Verde, donde tenía un estilo similar. Lo cual podemos decir que las filtraciones del Duende Verde sobre su traje son completamente reales, pues aquí aparece en el tráiler. En cuanto a Electro, podemos ver que tiene un diseño completamente nuevo y que usa un color amarillo y que cuando se enciende se ilumina su cara muy parecida a la máscara que usa en los cómics. Así que me parece un muy buen detalle. En cuanto a Lagarto, se ve que es ligeramente parecido al de The Machine Spider-Man, pero con un poco más musculoso, tiene algunos picos o cresta en la cabeza y se ve que el hocico es un poquito más grande. No como nos gustaría que fuera el Lagarto, pero se ve que sí tiene ligeros cambios. La verdad creo que sí mejoró mucho su diseño. En cuanto a Sandman, pues solamente lo podemos ver en estas especies de tormentas de arena. No sabemos si se transforme como en Spider-Man 3 en un monstruo o estará con esta forma entre arena, entre aire, moviéndose. Ya veremos cómo sucede lo de Sandman, porque como les digo, este personaje en Spider-Man 3 al final se redimió. Puede ser que simplemente esté obligado a unirse a los cinco siniestros. No sabemos si sean seis, pero ya veremos si después agregan otro villano. Podemos ver escenas del traje negro, cómo este cuenta con una especie de celular en el pecho y vemos la imagen de parece ser Ned y MJ. Puede ser que tenga alguna llamada y esta será la imagen de su contacto. Podemos ver cómo Spider-Man lucha contra Doctor Strange por ese cubo que resulta ser la llave de la prisión mágica donde tendría confinado a los villanos Doctor Strange. Pues Peter querría liberarlos, pues en sus universos, si son regresados, morirían a manos de su respectivo Spider-Man. Y creo que lo que más me gustó del tráiler es el Duende Verde, sus diálogos, su traje, su nuevo traje. Creo que es lo que más me gustó de este segundo avance de Spider-Man No Way Home. Y ver a los siniestros contra el Spider-Man de Tom Holland es un deleite visual. Pasando a los errores que hemos visto en los tráilers, más bien en diferentes versiones de este mismo tráiler para diferentes lugares, países, podemos ver que en una versión de este tráiler el lagarto recibe una patada o un golpe de alguien aparentemente invisible. Será el Spider-Man de Tobey Maguire o de Andrew Garfield. Lo que sí es evidente es que eso es un error que Sony no debió cometer. En otra escena podemos ver lo que parece ser el traje de Tom Holland, el Integrated Suite, pero con los ojos del traje de Sam Raimi. ¿O será solamente nuestra imaginación? ¿Será que era el traje de Tobey pero lo renderizado como el de Tom para no hacer spoilers? Déjame lo que piensas en los comentarios. Y en esta otra escena en la que aparece Ned y MJ, se puede ver una especie de brazo o algo por el estilo. Y obviamente la escena de la caída de MJ es una clara referencia a Spider-Man 1 con MJ y The Amazing Spider-Man 2 con Wen. ¿Será que Tom Holland logra salvar a MJ en esta película? ¿O tendrá el mismo error que Andrew en The Amazing Spider-Man 2? Déjame lo que opinas sobre este tráiler de Spider-Man No Way Home. ¿Qué otros secretos viste? ¿Qué no me haya dado cuenta? ¿Y qué fue lo que más te gustó de este avance? A mí en lo personal, Los Villanos y El Duende Verde es lo que más me ha gustado. Si no has visto mi reacción a este tráiler, te lo dejo aquí y al final del video para que le eches un vistazo a mi reacción del tráiler de Spider-Man No Way Home. Así que dale like, comenta, suscríbete si eres nuevo en el canal y sígueme en mis redes sociales. Yo me despido y te digo hasta el próximo video. ¡Gracias!